Vamos al norte del país, la Policía Nacional negó que se haya producido, negó que hayan cancelado al sargento que en la ciudad corazón firmó el libro verde en contra de la impunidad. Nuestra compañera Elena Rosario nos explica cómo fue eso. Adelante, Elena, buenas noches. Saludos y muy buenas noches en este lunes. En torno a este tema, el vocero de la institución del orden aclaró que el sargento Abel María Sepin no ha sido separado de las filas del orden por la firma de este libro, sino más bien que se está investigando. No lo suspendieron para investigarlo. La dirección de asuntos internos va a tomar la medida que entienda pertinente que puede ser una sanción disciplinaria, la sanción disciplinaria puede ser una separación, pero vamos a esperar. El Código Procesal Penal establece el debido proceso. A nadie se puede cancelar sin darse la oportunidad de escucharlo. Primero tienen que interrogarlo y después de actuar. Desde esta ciudad de Santiago se denunció que el suboficial había sido cancelado sin ninguna citación luego de que acudiera al Parque Duarte a firmar el libro verde que han colocado en diferentes puntos del país los organizadores de la marcha contra la impunidad. En otra información, pero relacionada al mismo tema, el director de investigaciones del Departamento de Investigaciones Criminales, Silfrido Pared Pérez, consideró que los agentes que recientemente han hecho públicas sus quejas a través de videos en las redes sociales o que se han identificado con causas de algunos grupos, deshonran la institución a la que pertenecen con su accionar. Cuando un soldado o un policía o un oficial graba un video, lo sube a las redes, está traicionando a la institución a la que pertenece por el hecho de que usted, si no está de acuerdo con eso, se va y pide su baja. Ahora bien, primero usted tiene que cumplir con un reglamento de su institución y también con la ley en la cual regula. El oficial, el alistado, ya sea de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional que hace eso, realmente nunca se adaptó a lo que fue la vida militar o policial. Dado que la queja generalizada de los uniformados es el bajo salario, Pared Pérez aseguró que el presidente Medina ha hecho grandes esfuerzos para ir mejorando las condiciones salariales de los policías y militares. Bueno y cambiando de tema, dando seguimiento a la situación del dirigente popular Mocano Papo Balbuena y quien se entregara a las autoridades policiales a través de NCDN, fue pospuesta para mañana el conocimiento de medida de coerción del dirigente popular del movimiento Los Peregrinos, quien es acusado de herir de bala a una persona que supuestamente intentó agredirlo el pasado sábado 4 de febrero. Fue depositada pasadas las 2 de la tarde y eso fue motivo para nosotros solicitar un aplazamiento para ver en qué fundamentan las medidas de coerción y además de eso para preparar elementos que vinculen y que den arraigo de Papo, porque en este caso le está solicitando medidas de coerción. El objetivo fundamental de la medida de coerción no es discutirse una persona es culpable o no es culpable, que también nosotros estamos plenamente convencidos que cuando llegue ese momento vamos a demostrar su inocencia. Balbuena acusa a sectores del gobierno de planificar la persecución a los convocantes de un paro que se efectuaría en este mes de febrero en el municipio de Moca. Con esta información en la noche de hoy, retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Ileana. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago.